que quede claro que yo no respeto a nadie ellos dicen que son de la gueto pero no son de la calle Que quede claro que yo no respeto a nadie, ellos dicen que son de la gueto pero no son de la calle. Que quede claro que yo no respeto a nadie, ellos dicen que son de la gueto pero no son de la calle. Todos y todas están confundidos, no saben rapear y necesitan 50 voces para grabar. Yo solo necesito uno, claro, porque estoy seguro y gano porque jalo y lo disparo mientras lo torturo. Rapeo hipas puros y cabrón, yo he hecho reggaetón y nada más por eso merezco un mofetón. Llego Cristóbal Colón y no cargo pistola, solo una libreta en mi letra, un bicho y dos bolas. Perdona, pero estoy improvisando, tiroteando como Rambo por dentro, ya los veo llorando. Estoy empezando sin empezarlo porque tuve que pasar por tanta mierda pa' poder contarlo. No necesito cuchilla para poder cortarlo, cámbiame la vista, mi carrera va a seguir pa' largo. Salgo, si no hay familia no hay respaldo, criado sin un padre, si cabrón soy un bastardo. Mato a cualquier rapero, nadie va a salvarlo. Prende las luces que yo tengo, más bolas que el árbol. Pa'l carajo, la traición, el estrés ya me tiene calvo. Por eso me encojono cuando me entero de algo, ganarme, yo te digo no, no. Porque tú eres duro pero suave como los piononos.